Eiza González, la vimos en México, ¿no? Ahí llegaba, ella dice que llegó para trabajar, estaba haciendo una serie, pues le preguntaron si tenía pensado hacer el papel de Gloria Trevi en la película que se va a hacer sobre su vida. Miren cómo les respondió. No he escuchado nada de esto. No hay ahorita el tiempo para hacerlo, pero adoro a Carla, la adoro y a Gloria también y le doy eso a lo mejor. Permiso, muchachitos, muchas gracias, me encantó verlos. Me encantó verlos, pero permiso. No, pero la verdad es que yo no entiendo por qué Eiza González no se parece. ¿No te gustaría que fuera alguien que se parece un poquito más? No, de hecho, ya hay... No tiene que ver a Eiza González con Gloria Trevi. Ya han ido publicando poco a poco los personajes que van a interpretar a Gloria en su juventud. Asumo que es que todavía no han conseguido quién va a interpretarla en la adultez ya a Gloria como tal. Pero fíjate que le preguntan mucho sobre esto y no es que Lisa, porque se ha tergiversado un poco la información, Ana y amigos, en casa de que Eiza no quiere protagonizar o participar de series mexicanas. Es que está teniendo mucho éxito en Hollywood. Y se vale, entiende que la veíamos en novela, entiendo ese rollo de que queremos verla haciendo algo en español de pronto, pero ella está sumamente enfocada en lo suyo. Ayer veía una entrevista que le hacían y decían que fue grosera. No es grosera, es que simplemente si estás teniendo éxito en Hollywood, no tendría por qué regresar a México y tener que hacer telenovela o ese rollo. Entonces yo sí le entiendo, Ana. No, y en todo caso, o sea, puede llegar, hacer una producción, justo estaba en México. Claro, grabando. Dijo, ¿saben qué? En este momento estoy bien ocupada, estoy en otras cosas, lo respeto mucho, pero la verdad es que no lo tengo entre mis proyectos. Pero yo vuelvo, porque Eiza con Gloria Trevi, o sea, la verdad es que... Entre maquillaje y cosas, me imagino que harían alguna adaptación. Yo, honestamente, si veo una serie de la vida de alguien, quiero a alguien que se parezca a la persona a la que se está interpretando. Pero eso sí, divina la Eiza González y se portó muy educada con todos los reporteros que no la dejaban ni caminar y ella estuvo ahí quedita. Como una dama, claro que sí.